No sé, estoy intentando dibujar ese girasol, pero me está saliendo un poco raro, no, esto así mejor. Llevo toda la tarde intentando dibujar el girasol. A ver, ay no, es que me está pasando lo mismo que a Ramón. Veréis, a Ramón le gustaba mucho dibujar como a mí y dibujaba a todas horas, en todo momento y cualquier cosa. Dibujaba por las noches, dibujaba en el colegio, dibujaba en el recreo, dibujaba también cuando iba a hacer la compra. Dibujaba por las noches y dibujaba hormigas, elefantes, dibujaba bolígrafos, flores. Pero un día que estaba dibujando como yo estaba dibujando ahora, llegó su hermano León, se puso detrás y empezó... ¿Qué es eso? ¿Una flor? Dijo Ramón. ¿Una flor? Pero si eso, eso, eso parece la trompa de un elefante. Y Ramón se enfadó tanto que desde ese día intentaba hacer la flor más perfecta. Y claro, era imposible porque por más que lo intentaba siempre había un aliño que se le iba por aquí o una flor que era mucho más grande. O por ejemplo, cuando intentaba pintarlo de amarillo, pues se le salía de los bordes. Entonces, uff, es que dibujar una flor perfecta es muy difícil. Así que tenía toda la mesa llena así de papeles como estos. Pero bueno, toda la mesa así, pero muy llena. Y también se le caía por aquí por la mesa y tenía por debajo de la cama, estaba llena de papeles. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? Dijo Ramón. Y se le dio por rendido y dejó de dibujar. Y un día, su hermana Marisol entró en su habitación, agarró a uno de aquellos papeles y se lo llevó corriendo a su habitación. Y Ramón dijo, oye, 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 para ahora mismo, ¿pero qué es lo que estás haciendo? Y cuando llegó a la habitación de Marisol, se quedó sin habla. ¿Sabéis por qué? ¿Queréis verlo? Mirad, cuando llegó a la habitación de Marisol, se encontró que toda la habitación de Marisol estaba decorada con los dibujos que Ramón había hecho y que había tirado. Y eso, dijo Ramón, pero si esto, si esto no es un dibujo y esto tampoco, si me ha salido muy mal. Mira, esto, por ejemplo, iba a ser una flor, pero no es una flor. Y Marisol dijo, no, es una casi flor. ¿Una casi flor? Dijo, claro, a mí es que me gustan todos los dibujos que tú haces. Y es que esto, mira, esto es una casi flor, esto es una casi maceta, esto es un casi sol y esto es una casi interrogación. ¡Ah! Y desde entonces, Ramón se puso a dibujar y, por supuesto, no intentaba hacer cosas perfectas, intentaba dibujar un casi jarrón. Y además, también dibujaba, pues, muchas casi flores y descubrió que podía hacer todo tipo de dibujos. Y siguió dibujando y dibujando y dibujó también una casi casa y un casi pez y un casi sol. Y así fue dibujando hasta que descubrió que también podía dibujar sentimientos. Y dibujó casi paz y una casi tontería y una casi alegría. Y siguió dibujando hasta que un día se dio cuenta de que no todo se podía dibujar. Y se quedó ahí tranquilo, disfrutando. Y desde entonces, Ramón hace cosas que le hacen casi feliz. Y yo voy a intentar a ver si termino mi casi flor. A ver si lo consigo. Y yo voy a intentar a ver si termino mi casi flor. Y yo voy a intentar a ver si termino mi casi flor. Y yo voy a intentar a ver si termino mi casi flor. Y yo voy a intentar a ver si termino mi casi flor. Y yo voy a intentar a ver si termino mi casi flor. Y yo voy a intentar a ver si termino mi casi flor. Gracias por ver el video.